Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. Llevamos más de 100 años de pandemia, malezas, y la ganadería ha sido empírica y por tradición. Hoy más del 70% del área que hay en Potreros, en Latinoamérica, están llenos de malezas. Hoy tenemos que tener un cambio ideológico. ¿Y cuál es? Convertir esto en oro verde, oro negro. Hoy las malezas valen plata en las fincas que están sucias, Potreros de Sostenimiento, que sostienen animales, mas no cargan animales. Y hemos desarrollado una técnica para transformar suelos fértiles en suelos productivos, aprovechando la biomasa de cada kilo. Hoy tenemos en este proyecto 60 toneladas de maleza, que vamos a incorporar por hectárea para transformar este suelo. Bienvenidas las malezas hoy, para mejorar la agricultura de precisión, y es más comida en menos área, para mayor rentabilidad. Bienvenidas las malezas en una tecnología para nutrir suelos, y convertir desiestos verdes en verdaderos cultivos tecnificados de pasturas. ¡Cierra, pastos y ganado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!